Bueno, después de haber estado perdido, ya llegué a la catarata, es una catarata un poco extraña, pero bonita, es una piedra, es una roca gigante. Desde ahí arriba, le llaman la catarata tobogán, catarata tobogán, está para acá. Ya me gusta esta catarata, bueno, fuera de bonita, está rara, está muy rara, es agua que corre en una piedra, un río, pasa encima de una piedra. Y ya va. Un centro de vegetación. Y bueno, a ver qué tan prisa. Bye. Bye.